Hola a todos, bienvenido al canal de los equinos.com Esta es una afirmación de la tienda de Miguel Saez Camacho de Campo En esta ocasión les presento Dos veros colorados Otro Están atados, cabrestean Esta afirmación está hecha el 4 de diciembre del 2020 Ahora no me acuerdo de lo que es cuestión de tiempo, pero cabrestean bien Estos potros se encuentran en Udakiola, partidos de Ayacucho, provincia de Buenos Aires Se venden los dos potros juntos Los dos potros se encuentran en Udakiola, partidos de Udakiola, partidos de Udakiola, partidos de Udakiola, partidos de Udakiola Ahí están sanitos de pata y mano Muy lindo Muy lindo Muy bien Ahí tienen una rasita, pero es fresca de ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Colores de color Voy a arrancar el po� Ese esco... ...en la ventana Abre un poco Muy lindo color ... es un tono Muy lindo color Lindo color El calor físico, se va a venir a ver cuando quiera, se entrega con guía de traslado, sanidad, muy lindo potro, muy lindo potro y sanista. El calorífico. El calorífico. El calorífico. El calorífico. ¡Suscríbete! 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 Se pone donde se agarre una vez para mano a toque. ¿Viste como sería el fondo? ¡Sí! No, no.